En marzo, deja que tu imaginación vuele con las historias de Stan Lee. Llegan sus nuevos episodios, llenos de aventura buenísima. Conocé al mundo animal mucho mejor, junto a Stan Lee y sus amigos. La gatita Elsie, el dorito Harry, y Dennis, su mascota que no para de hablar. A partir del 15 de marzo, todas las mañanas, en Playhouse Disney. Él es un niño que adora a los animales. ¿Sabés cómo se llama? ¡Guau! ¿Qué es eso? Eso está para pensar. Sí, es Stan Lee. ¿Sabés por qué son rayadas las cebras? No estoy tan seguro, pero sé dónde puedo averiguarlo. ¡Guau! Vení a viajar y a buscar a tus animales preferidos con Stan Lee y sus geniales amigos. Stan Lee, todas las mañanas, en Playhouse Disney.